Muy buenas a todos amigos, soy Lava JohnMlock, así que como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos Que un poquito, sonó como si se apagara la compu pero no, fue el sonido del men, mira el loco ese brincando, madre mía Y bueno chicos, estamos en un poquito de Arsenal aquí para jugar y para entretenernos un poquito ¿Dónde va el loco? Buen tiro Y bueno, vamos a jugar un poquito chicos, antes de continuar con el video Si me gustaría dejarles saber a todo el mundo chicos que todavía continuamos con nuestro sorteito Y es que tenemos sorteito de Robux, así que todo el mundo interesado en participar lo puede hacer Y para hacerlo el enlace está en la descripción y también está en las tarjetitas del canal aquí Vamos, vamos, vamos No quiero meterme en problemas Así que me voy a ir de aquí Bien, 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 bien Eso no estuvo mal, eso no estuvo nada mal Pueden participar, todo el mundo está Madre mía No sé cuánto llevo Debe ser Quizás unos No, no, no Perdí mi racha, bueno Bueno, está bien, la partida se va a acabar simplemente vamos a continuar jugando Un par de partiditas próximamente Así que no pasa nada El sorteito, lo más importante que quería comentarles Ya está disponible Y estará disponible hasta el día 14 O 15 de este mes Todos los detalles estarán por ahí Y se acaba la partida Bueno, continuamos con la próxima partida Así que chicos, nada Vamos a seguir jugando un par de partiditas Porque quiero practicar un poquito Este video lo van a estar viendo viernes Y la próxima partida de Phantom Forces la verán domingo Así que el sábado avisaré a qué hora voy a grabar Para que todos puedan participar Voy a poner el servidor de Roblox Perdón, de Roblox Y es de Roblox Pero es adentro Y va a ser el de Vamos a poner estándar y de dos equipos Va a ser el de Nada más y nada menos que Phantom Forces Vamos a crear el server Vamos a abrirlo para que todo el mundo pueda participar Obviamente avisaré en Discord La pestaña de la comunidad Principalmente El enlace a Discord está en la descripción también Vamos al azul Que es mi favorito Madre mía, ¿qué es esto? Me tocó el mosquete Así que ya sabes que estoy muertísimo En lo que yo recalgo esto Mejor acuchillo a alguien Ven a camín Disculpame compañero Lo siento mucho Eduardo No sé si era sub o algo Me suena tu nombre de usuario Pero es que tenía que hacerlo Es que tenía ¿Dónde viene, coño? Venía a cuchillarme el men No, no, no Vamos a ver si me hace un par de asistencia Porque estaba Lo deja 25 de vida Que es bastante bajito Corre Están tocado, por favor Alguien que lo mate ¿Dónde vas, coño? No Me mataron Me mató el men Bueno, no pasa nada Continuamos, continuamos Vamos a ver si podemos ganar una partida Que otra Lo que no sé es por qué no me está dando asistencias Porque estoy matando gente Es imposible que los compañeros O mis compañeros son ciegos Que también Puede ser Puede ser que está pasando Uno nunca sabe Puede ser que sea ciego Asistencia Asistencia, porfa ¿No, no? ¿Nadie va a hacer asistencia? ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas con el cuchillo, John Wick? Creo que era John Wick ¿Muerto? Uy, ese tiene el mismo que yo No, no Te vas para allá Loco desquiciado de la mente Uh, tengo un pana que va Casi, casi igual que yo Así que vamos a tener que Acelerar un poquito el paso Muerto Uh, casi, casi, casi El main viene por ahí No sé quién es el que va segundo Por eso es ese Uh, máquina de este Digo, de paintball A mí me gusta mucho este Esto, por cierto Más me gusta Bueno, aunque me gusta un poquito más el airsoft Yo creo que es un poquito más divertido Realmente O por lo menos yo me lo paso mejor Muerto Asistencia va a cambiar el spawn ¿Sabe todo el mundo? No Tenía escopeta, coño Qué mala suerte No, se fue adelante el main Se me fue adelante el main No sé cómo lo hizo Pero se nos fue adelante No, 84 Se me fue adelante pero por mucho Bueno Se hace lo que se puede Y si no se puede ganar Pues no se puede Pero Ya que lo vamos a intentar Coño 22 El que va primero Creo que es ese el que mató El codice ese Creo que es el que va primero Por la espalda Ni lo había visto realmente Es lo malo de este mapa Que es muy pequeño Y Lo bueno es que te puedes hacer Muchos skills Lo malo es que Mira, tiene el sonido Eduardo es el que tiene el sonidito ese De que se te apaga todo Yo simplemente trato En realidad lo más Lo único que tienes que hacer es Intentar hacer un Un par de asistencias Porque la gente Uff Me apagó la Me apagó la cara Fue lo que hizo Realmente la gente Muere bastante rápido Y si tus compañeros son Bueno O un poco bueno De hecho alguien me pasó por el lado Alguien de mi equipo No pasa nada Bueno 60 Muerto M1 Garan Muerto Perfecto Muerto Bien, bien, bien 26 No estamos ni cerca Del que va primero No, coño No sé No sé cómo me mató Si estaba abajo Pero bueno Ya nos van a ganar Bueno Muerto No sé Uff ¿Qué acabo de hacer? No sé Cómo me mata este men Si yo estoy atrás de otro Bueno, bueno, bueno Estamos cerca Estamos en el cuchillo Yo también estoy en el cuchillo De hecho No, me falta uno Me falta uno No, no, no Otro más que está en el cuchillo No ganes No ganes No ganes No ganes Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo El cuchillo Cuchillo Que gano Que gano Que gano No, me lo mataron Yomu Victoria del Yomu GG Madre mía Aquí Dios mío Me va a saltar el copyright Por la canción del main Corre, corre, corre Tengo que correr Del ¿Cómo se llama esto? Del copyright Me va a saltar el copy Por el main Y me voy a enfadar muchísimo Ya lo sabe todo el mundo Por favor Tengo que hablar duro Por eso estoy hablando más duro Porque no quiero que No quiero que se escuche La canción de la iglesia del main Capaz que me suelta Me salta el copyright Después tengo que buscar algo que hacer Bueno No sé qué toca hoy Pero vamos a seguir jugando Otra partida más De hecho vamos a jugar un par más Las partidas van bastante rápidas En el día de hoy Así que eso está bien Hice un poquito de remontada No sé a dónde venías Con el cuchillo Eres Eres un fresco Porque venías a cuchillarme Pero No te funcionó No sabía que se podía hacer eso Que susto Yo disparé primero Eso es falso 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 Puede ser por largo O algo No sé Compañero Muérete Odio esta arma Pero Te he tocado ese Bueno 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 Coño no El lore ese sabe jugar bastante bien Tengo que decirlo Esta Esta carabina Coño pero Y los compañeros Y la asistencia ¿Para cuándo? ¿Nunca? ¿Para cuándo? Está bastante tocado Para que Y me mata otro más Con una No sé Coño Venga 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 Uh Le di yo Uh Me acabo de robar el kill De alguien Con unos 29 De daño Que no se lo cree No sé No sé para dónde vas Ni con quién Te crees que estás jugando Pero te vas a llevar Todos los tiros que tengo Los estoy gifando Y tienes todos los boletos No Me mató Lo tenía Lo tenía Lo tenía Aquí he exponido a alguien Me tengo que apostar Que es enemigo No Aliados Aliados Pero como me mata Este men Es el que va primero Yo creo Aquí sí Que el que llega El cuchillo Gana Porque aquí Estable tanta gente En el mapa Que es realmente fácil Matarlo Y por la espalda El mismo olor Ese desgraciado Ah por 16 Ya Que es una locura Loco pero Que le estoy pegando Tiros a todo el mundo Nadie se muere Gracias Caramba Uh El mega cuchillando Ahí lo vieron En la esquina Cuál ratón Voy por aquí abajo Si es que lo sabía Si es que es la especialidad De la gente Campear en estas áreas Del mapa Es Casi Casi legendario Lo que hacen aquí Muerto Te quedaste dormido Compa Uh Me gusta Me gusta Que ¿Quién me mató? A uno en el techo De la casa Madre mía Me eché para atrás Simplemente Porque no quería Que me cuchillara Porque odio Esta arma Y tener que repetirla Oh Dios santo Bendito Loco Si es que el José Este va Va fumado El main Si no 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 Si es que te digo Que a veces Que ganó No tan solo Estuvo así Sino que ganó En la partida Por favor Hay alguna manera Chicos De que yo pueda Mutear La música Que ponen aquí La gente O sea Tiene que haber una opción Dentro del juego Porque no quiero Mutear el sonido A ver Ponemos esto Por aquí Pistolas Me gustan las partidas De pistolas No voy a mentir Por favor La musiquita Que asco Le voy a bajar El sonido Un montón Porque Ah mira Es ese es un sub Porque vino a buscarme Tiene que haber aquí A ver A ver Subtítulos Audio Vamos a apagar Esto Con suerte Eso ya no A ver Vamos para allá Muerto Muerto Estoy en el mismo medio Que Y otra vez El men este Persiguiéndome No sé si es ¿Por qué es poneo Aquí con tanta gente Enemiga? Oh este es el mapa De los portales ¿Verdad? Si Este mapa me gusta Realmente mucho Es un poquito Traicionero Porque te pueden salir Por cualquier esquina Y realmente Ni ves donde están Los enemigos La mayor parte del tiempo Disproco Con la maldita pistola Esto es algo Que siempre me quejo En este juego Es que todas las armas Se tardan Un mes En recargar Miren el men Vení a cuchillarme No y el otro Ya lleva 5 Miren el men Eres más malo Que muertín Porque me pillaste por la espalda Y como quiera Me mataste Y como quiera fallaste En realidad Eso es todo lo que tienes que hacer Simplemente Dale un poquito de daño A cada uno Esconderte Cuando te estén disparando Del otro lado Y ya Eso es todo lo que tienes que hacer Realmente Y cuando pilles a alguien Simplemente le disparan Un poquito desde arriba Y los compañeros abajo Te hacen la asistencia Por lo menos Esa es la mejor manera Que yo entiendo De jugar esto Realmente Es la mejor Y cuando Pasa esas cosas Que le pegas la escopeta En el pecho Y no mueren Esas cosas pasan O sea Estás muerto Men Márete ya Por favor Dulce escandy Que se yo que Estamos manteniéndonos Bastante cerca Me escondo Me escondo Me escondo Porque me están hartando Tiros No, no, no El Lorex este Se cree pro player No sé que level está Pero debe ser Uno bastante alto Es este Muerto Muerto Y cuando me empiezan A disparar así Me lanzo Simplemente me lanzo Tan pronto Siento el primer disparo Me tiro abajo Y ya está Cogí el men Recargando Así que Muerto Qué buena esa Qué buena esa Y ahora me tengo que salir Del medio Porque los enemigos Hacen lo mismo Y es que Realmente es la mejor manera De jugar esto Baja el cuarto nivel Y empieza a zumbar Tiros aquí Como Si le fuera a acabar El universo Y el men Es ese Visco Tenía que sacar El cuchillo Ahí Podía haber matado A dos o tres Pero se me olvida Que es con el tres El cuchillo Pero no pasa nada Tampoco Realmente Bueno 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 29 30 El men Nos pasó por el lado Qué asquito ¿No? Podemos alcanzarlo todavía O sea Esto está empezando todavía Mira Ahí va el sore Muerto Ven acá Ven acá No No quería No quería Que me matara Con el cuchillo Pero Por eso preferí Regalarle el kill Y ganó el dulce ¿Veis que se escucha La música todavía? Voy a quitarla En el settings Es que no sé Si eso se puede quitar O si tengo que quitar El sonido completo A ver ¿Cómo quito esto? Ese es sub Puedo quitar esto Aquí No Es que no tiene nada Para quitar la música El men Creo que es sub Porque está ahí Todo emocionado Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Bueno Podemos jugar aquí Y jugar Laser tag Y todos Contra todos Sería una buena idea Simplemente porque Se avanza rápido Las partidas aquí En el laser En este mapa Es realmente rápida Las partidas Y nos tocó Con el que ganó Así que Esto es competitivo Que no sé Qué significa esto Y realmente Ni piensen Que vale la pena Apuntar con el sniper Porque este juego Es tan rápido Que realmente No vale la pena Muérete Tenía que mirarme Para el otro lado Pero no Me confundí Con el men Bueno No pasa nada Realmente Me hicimos cinco Ahí No sé cómo Uh Brinca Aquí está Se le iba a pegar Pero sabe todo el mundo Que se le iba a pegar En el pecho Pero fallé 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 Salta Coño Que eso es lo que quería Que hiciera Salta Perro Muérete ¿Por qué disparo Para los dos? Disparo para el al frente Porque es el que quiero Hacer el daño Pero quiero dispararle Un par de balas Al de atrás Para llevarme la doble Con la asistencia De los compañeros Que es lo que trato Siempre de hacer A menos de que tenga Una pistola Con mucha munición Porque realmente Es que las balas Se van aquí Demasiado rápida Yo pienso Uh el mosquete O pego el tiro O me voy a cuchillo Porque esto sí que No sirve para nada Esto sí que es una basura Y con todo eso Se lo pegué Y no lo maté 87 le hice Que es una tristeza Pero Yo considero que era Oh no Este no es el Muerto los dos Y los dos Se van para su casita Muerto A ver a ver ¿Dónde están los menes? Uh que tiraco Me acaban de dar Me acaban de reventar El hojaldre No puedo No puedo brincar Porque soy imbécil Y no me salen los brincos No Odio esta Odio esta arma Así que la odio Es que es tan lenta Y yo no suelo apuntar Hay mucha gente Que le gusta apuntar Con los francos Yo realmente Considero que no es un arma Para apuntar Realmente Yo no creo que ninguna arma Necesites apuntar Para pegar el tiro Porque realmente Todas las armas Puedes pegar el tiro Pero cómodamente O al menos eso pienso yo Odio esta arma Especialmente Porque tienes que recargarle Y todas las cosas Tres balas Nada más Hace 600 de daño Que bastante rápido También Hostia La que me acabo de hacer ahí Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy muy loco Me pillaron por la espalda Era obvio Que me iban a matar Estaba haciendo demasiadas locuras Buena, buena, buena Buena Uh, el Webley Este revólver No me gusta para nada Pero cuando las pegas 99 ¿Cómo me dices Que me hace 99? Ah, me mató otro Está bien Pero No me dieron la asistencia Tampoco Así que no hice Es como si no hiciera nada Muerto Uh, hice un reto del día Ni sabía que había un reto Bueno, bueno, bueno Vamos Que estamos cerca Vamos Que estamos ahí Muerto, muerto Me toca arma Arma dorada La próxima Venga, venga Que tenemos un poquito De ventaja Vamos a usarla Ven acá, coño Ven acá, perro No, no, no Bueno, se me acerca Se me acaba la La ventaja Así que Vamos a Ahí está Y ganamos Sí señor Sí señor Segunda victoria Y escucho musiquita Otra vez la misma canción Bueno, dos victorias En cuatro partidas Yo creo que no está nada mal Quedamos segundos En las otras dos Así que Nada chicos Les recuerdo el sorteo En la descripción Para que lo vean Y se lo disfruten 10 dólares Tarjetita de Robux Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les ponen a dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós Gracias